Si no viste la primera parte estará apareciendo una etiqueta en la parte superior derecha de este video para que te des una vuelta Porque si piensas que faltó algún punto quizás ya lo vi en el video anterior El día de hoy regresaremos con todo lo que puedes hacer con tu consola Xbox 360 en 2019 segunda parte Sin más que decir, comenzamos Como de costumbre les mando un gran saludo desde la Ciudad de México A todos los que comentaron el video anterior, en verdad sus comentarios me ayudan muchísimo Tanto los buenos como los malos en verdad, como no se lo imaginan Si quieres que te mande un saludo en el próximo video, no se te olvide comentar Y para que no te pierdas ninguno de estos videos, activa la campanita Ya dije mucho video, así que sin más que decir, comenzamos Como han pasado varios años desde su lanzamiento, la consola Xbox 360 se ha expandido a pasos agigantados Me refiero a que no solo tomaremos en cuenta los beneficios de Microsoft Sino también las creaciones de terceros Sin más que agregar, comenzamos Anteriormente si querías utilizar una unidad de almacenamiento mayor a 20 gigas Era completamente imposible, tenías que hacer particiones para usar un disco duro de mayor capacidad Lo cual era completamente incómodo Actualmente puedes conectar discos duros de la capacidad que quieras Siempre y cuando sea por USB Si es por el puerto SAT adicional que tiene la Xbox 360 Solo los discos duros originales de Microsoft O con RGH Vaya, si es con RGH es mucho mejor Esto en lo personal me parece algo bastante absurdo Pero se puede y tenía que estar en esta lista Vaya, tiene su propia utilidad Y no lo podía dejar fuera de esta recopilación Para lograr esto tienes que desarmar la consola al 100% Y vaya, no voy por allá que le vas a poner el chip tú solo Pero no, lo cual me parece absurdo Si vas a desarmar tu Xbox 360 Es porque le vas a poner un chip O algo así, si no ¿Para qué la riesgo? Vaya, la neta También necesitarás desarmar el lector de discos Lo sé Desde hace atrás ya empezó lo loco Lo absurdo Si ya la desarmaste de una vez ponle el chip No te cuesta mucho Pero te preguntarás ¿El lector para qué? Vaya, pues aquí otra cosa absurda Necesitas también tener el juego original Lo que harás es ponerlo Y cuando empiece a girar el disco E iniciar el juego en la consola Cambiarlo por el juego pirata Pensarás ¿Esto para qué? Es totalmente absurdo Y sí, lo es Vaya, te comprendo hermano Pero aquí sucederá algo bastante curioso Vaya, se atontará el lector, la consola Y empezará a girar el disco pirata Y aquí el dato interesante Esto, todo esto que hicimos No es para que detecte como tal un juego pirata Porque necesitamos el original en las manos Al menos que lo pidas prestado O algo así No le veo motivos Pero, lo chido de esto Es que si el disco tiene precargados mods menú Aparte del juego Podrás utilizar hacks en una consola 100% original Y reducir el riesgo de baneo al 100% En sí, esta es una buena técnica Buena táctica Pero bueno, el riesgo de baneo Desde hace mucho tiempo redujo Así que no le veo tanto sentido Mejor instálale el LLT 3.0 Para jugar online Y así, te evitas de problemas No voy a mencionar mucho de esto No diré cómo hacerlo Ni cómo buscarlo Ni nada por el estilo Pero la Xbox 360 Tiene grandes fallas en cuanto a seguridad Por eso, si tu cuenta será registrada en una Xbox 360 Que no es la tuya Te recomiendo poner una contraseña de aplicación Esto es para crear una contraseña falsa Que solo sirve en la Xbox 360 Sin posibilidad de cambiar nada Si alguien de Microsoft está viendo este video Que es muy poco probable La verdad lo dudo Pero no cuesta nada soñar Les recomiendo que cambien todo eso de la Xbox 360 Con actualizaciones Porque en verdad Hay casos de que gente de Xbox One Les hackean la cuenta desde la Xbox 360 Les desvinculan todos los correos alternativos Y les chingan sus cuentas En verdad, es un fallo de mierda En el video anterior Comenté el sinfín de emuladores Que hay para la Xbox 360 Pero descarté la mejor opción de todas Usar nuestra consola como un ordenador Ya veo sus ojos saltar Si no has visto los videos anteriores Te invito a que lo hagas Estarán apareciendo aquí arribita En uno instalé un sistema operativo basado en Linux Y en el otro instalé Windows 95 Son muy interesantes ambos casos Sirven para hacer tareas Y jugar ciertas cosas En sí, es bastante diferente La consola Xbox 360 Tiene muchos años Desde que fue hackeada Y ha avanzado mucho En cuanto a personalización Podemos incluso cambiar La intro de inicio De nuestra Xbox Cambiar la interfaz Y todos los menús Así como brindarte la temperatura Para saber si hay sobrecalentamiento En la consola Y cambiar las notificaciones Un sinfín de posibilidades en sí Ya no parecerá una consola común Y corriente Con esto concluiremos Con el video del día de hoy En verdad Me ayudaría muchísimo Que se suscribieran a este canal Y le dejaran un grandioso like Si quieren saber más de mí Estará mi Instagram Y mi Facebook personal En la descripción Ahí contestaré todas sus preguntas Al respecto Y si tienen alguna Vaya recomendación De algún video Es bienvenida Sin más que decir Hasta la próxima Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hudas Y lo llenaron de clavos Y lo dejen tan T decló